¿No se puede estacionar? No se puede estacionar ¿Está inteligente también usted patrón? No se puede estacionar Sí, pero eres muy prepotente, discúlpame ¿Puede para que sigas? Sí, señor, te da ganas de decir las cosas A ver si no se puede estacionar Es por eso Pero así no me dijiste, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Te vuelves a moverme Ah, sí, pero bien prepotente ¿Te aportaste? Sí, sí, sí Por eso no viene a Guanajuato